bienvenidos a violeta migraña en la cocina el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer que quede más rico el mole poblano el doña maría en este caso el mole del súper de frasquito comenzamos pues tomas tu frasquito de mole yo agarre uno de estos chiquitos lo vacías en la licuadora tú que tienes tus dos manitos lo puedes vaciar más fácil yo nada más te hice la muestra le pones un jitomate y medio le puse yo un jitomate y medio picado un pedazo de cebolla un con la mitad de una tablilla de estas de chocolate como el chocolate abuelita una cucharada de azúcar mascabado es que me gusta que el moleste dulcecito y este doña maría de repente está medio picante y con esto te prometo que te queda súper rico y es nada más o sea un pequeño truquito también un poco de canela en polvo hay no aquí cuidado muchachos cuando usen su olla express porque estuvo no sé qué pasó y que casi me explota pero está muy viejita gracias a dios no pasó a mayores ya los santos clavos pero bueno entonces continuamos acá también le puse un poco de consome en polvo y ya vacías el mole bien con tus dos manitos le pones agua o caldo de pollo lo que tengas a la mano con agua te queda perfecto este es caldo de pollo pues también o caldo de res y lo muele es como les vienen bien que se desbarate el mole jitomate el chocolate todo 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 bien molido y una vez hecho esto lo vas a vaciar en una ollita porque lo vamos a calentar para que todos los sabores queden bien ligados y sobre todo porque recuerda que el jitomate y la cebolla se los echamos crudos entonces van a empezar a cocinarse estate ahí moviéndole no te vayas porque luego tiende mucho a sentarse el mole y se te quema se te queda pegado en él en el fondo de la olla entonces estate ahí meneándole que ves que empieza a hervir empieza a cambiar un poquitito su color generalmente lo conserva igual pero lo cambia un poquito porque el jitomate se cocinó entonces ya que vio lo pruebas cómo está el sabor si le falta un poquito de sal o no si para ti así está bueno si se te hace que quedó muy espeso también es cuestión de gustos le agregas un poquito más de caldo o de agua en este caso yo lo hice con agua y la verdad es que queda súper bueno igual se me hizo que quede un poquito espeso por eso le agregue un poquito más de agua finalmente si lo guardas en el refri también se te va a volver a espesar con lo frío entonces ya que lo vayas a calentar le echas un poquito más de agua y lo vas tanteando y listo lo combinas con la carne de tu preferencia aquí un poquito le pusimos carne molida bueno yo no quería y casi nadie iba a comer así que nada más se le puso un poquito de carne molida le puedes poner pollo mira y así hicimos un arrocito blanco blanco con zanahorias yo me voy a echar un taco de nopales con salsita y un taco de arroz con mole la verdad es que yo no quería carne por eso no puedes poner el mole a lo que quieras pollo carne de res carne de puerco huevos arroz enchiladas lo que quieras y lo pruebas no lo manches le da completamente otro toque a lo que es el comercial no sale das tú 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 le pones tu sello tu firma te invito a que lo hagas que lo pruebes y que me digas cómo te quedó y si te gustó así de rápido y fácil es poder hacer un mole de súper de frasco mejorado gracias como siempre por verme por suscribirte no se olvide y por tus comentarios nos vemos muy pronto besos